Adelante, adelante, pede. Las cámaras están en movimiento. ¿Qué están haciendo, cabrón? ¿Qué? ¿Por qué no contestan? Va a estar muy padre esta casa. Adelante, adelante, adelante. Las cámaras están en movimiento. ¿Cuánto crees que hay aquí? No, no. No, no. Oye, eso está raro. Algo no cuadra aquí, algo no cuadra. ¿Qué es, qué es, qué es? No, 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 no. Ey, ey, dónde es? Adelante, adelante, pede. Cédate. Adelante, adelante, pede. Adelante, adelante, conteste. Aquí estoy en la base. En la base, güey. Adelante. Adelante, 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 adelante ¡No! 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 ¡Ya se va a jugar! ¡Ya se va a jugar! ¡Ya se va a jugar! ¡Ping! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va, ya se va! Güey, es por mi camioneta. La dejé al lado. Es por la primera. Ahí, vente. ¡Ven! ¡Coro, cero! ¡Losti! ¡Ey! ¡Está, está radiando! ¡Vame! ¡Corre, güey! ¡Güey! ¡Corre! ¡Entró! ¡Ven, ven! ¡Entró! ¡Entró de nuevo, güey! ¡No sé qué es esto, güey! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Güey, graba, graba, graba. Cuidado. Güey, no, basta acá. ¡Ven, ven! Está encapuchado. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, vágete! ¡Ven, vágete! ¡Ven, vágete! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! Hay pintura roja. Es pintura roja. Uy, hicieron como algo de miedo aquí de una... para un castillo de terror. No, no, no creo que está ahí. Oye, hay que salir de aquí. No, hay que salir de aquí. Ya no graves, es pintura roja. Ok, el cuarto. Ya lo hace rato, pero no puede ver. ¿Cómo mami eso? Hay ropa, güey. Ya viste. ¿Qué? Una mochila, no la había visto. Hay un radio ahí. Hay un radio ahí. Güey, ¿qué es esto? Bueno, mami. Aquí hay más de lo que invertí en la casa, en todo lo que hemos encontrado. Y lo que nos falta por encontrar aún. Güey, no. Güey. Hay que agarrar esta mochila, agarrar lo que nos sirva y nos vamos a... a esta casa. Güey, esta madre es una pesadilla. Tengo. Tengo. Yo también. Hay que agarrar todo. Adelante, adelante, adelante. Las cámaras sí están en movimiento. ¿Qué están haciendo, cabrón? Andan valiendo, cabrón. ¿Por qué no contestan? Güey, las cosas. Voy para allá, voy para allá, cabrón. Ya voy en camino, mejor vengo aquí en camino. Hay que llevarnos esto, güey. Tapamos esa madre o así la dejamos. Hay que llevar un poco de valor, güey. Después vamos a venir con gente, pero eso se lo pueden llevar. O sea, ya compré la casa y venía con todo este dinero. Pero... no sé qué pedo. Es todo lo que nos damos de valor, ¿verdad? Ya. Güey. Aquí ya estoy a la vuelta, aquí ya estoy a la vuelta. Ya voy llegando, cabrón. Güey, hay que buscar las llaves de esta madre. Me lo quiero llevar. Güey, vámonos ya. Güey. Güey, vámonos. Güey, las cámaras. No van a... Güey, no. Tienen nuestra... Tienen nuestra jeta, güey. Güey, cierra, 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 cierra. Cierra, cierra, cierra. Prefiero perder la inversión de la casa. Yo creo que con esto se recupera un poquito. ¿Ok? Yo no vuelvo a entrar a esa casa, ¿ok? Hoy... hoy no estuvo bien. No estuvo bien. No sé si vayamos a subir esto. ¿Tú qué dices? Para la documentación. V Au. Em. V A. V A. V A. V A U. V A. Gracias.